Sigo tus pasos, quiero tu vida en mi Cumplo tus deseos sobre mi Mi espejo egoísta mutó, mi alma pequeña murió Y me entregué a vos y sedujiste toda mi emoción Y hasta el fin te acompañaré Cada vez que quieras ahí estaré Cada vez que quieras sanar tu dolor Te protegeré No más vacíos, no más mentiras Sí, seré tu guía en la oscuridad Soy un inútil viajero Soy tu espalda en tus miedos Sí, seré tu miedo en la adversidad Cada vez que quieras ahí estaré Cada vez que quieras sanar tu dolor Te protegeré Cada vez que quieras ahí estaré Cada vez que quieras sanar tu dolor Te protegeré Seremos dos contra el mundo entero Dos contra el mundo entero Solo dos contra el mundo entero Solo dos contra el mundo entero Cada vez que quieras ahí estaré Cada vez que quieras sanar tu dolor Cada vez que quieras sanar tu dolor Solo dos contra el mundo entero 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 Gracias.